Música Bueno, pues creo que un partido muy duro con dos equipos que saben a lo que juegan, que tienen las ideas claras de juego y donde ha habido muchos parciales cortos, parciales de 4-0, 5-0, encadenar ahí, pero donde creo que nosotros hemos salido con las ideas muy claras, hemos podido marcar el ritmo desde la defensa con contraataques y eso nos ha dado muchísima tranquilidad de anotar, de poder estar en el partido y bueno, pues al final el último cuarto hemos llegado igualados, ha habido momentos que se han ido de 4 y bueno, pues evidentemente con la rotación justa que tenemos y con poca rotación en la línea exterior hemos tenido que ir a una zona que nos ha dado muchos frutos, ahí se han atrancado y nosotros hemos aprovechado para sacar dos contraataques y hemos podido llevarnos el partido en una pista muy complicada y que han tenido un buen equipo. Bueno, creo que nuestro trabajo defensivo ha sido muy bueno todo el partido, somos un equipo que atrás tiene las cosas claras y que en cuanto cumplimos esas normas que tenemos defensivas, es un equipo que le cuesta hacer carácter. Tampoco han tenido muchas posesiones de segundos tiros claros, de anotar claramente, porque ellos son un equipo que tanto en el rebote ofensivo anotan muchas segundas opciones, les dan muchos puntos y en contraataque con Carlas y con Garrido anotan muy rápido. Entonces, ahí hemos hecho un buen trabajo de balance defensivo y ahí hemos conseguido bajar a 65 puntos la anotación. Creo que ha sido una clave y luego, bueno, pues evidentemente el final, pues creo que ha sido el acierto exterior, que en el último cuarto creo que han sido cuatro triples, si no recuerdo mal, dos de Iván García, uno de Joaquín en carrera y otro de Pablo, que es el que ha matado el partido. Entonces, creo que por ahí, por el acierto puede ser que venga la victoria nuestra. Sí, mira, después de lo del año pasado, somos un club que la Liga, tanto la Liga como la directiva, el trabajo de la directiva, las instituciones en Pamplona nos han dado una oportunidad de volver a salir en Leboro. Esa oportunidad nosotros tenemos claro que la tenemos que aprovechar al máximo desde el trabajo, desde la humildad, desde el esfuerzo, desde la entrega y creo que es un grupo que así lo demuestra día a día. Encima hoy teníamos la baja de un jugador que aquí conocéis bien, que es Iñaki, que evidentemente el trabajo que han hecho y desde aquí quiero decir que este partido va dedicado para él, porque, bueno, en unos momentos muy difíciles, es casi toda la temporada lo que va a perderse y el trabajo del equipo va para él porque se lo merece. Entonces, bueno, pues desde ese trabajo, desde esa humildad, desde esa unión de grupo, bueno, vamos creciendo poco a poco, son ya cuatro victorias, vamos a intentar conseguir las victorias para la salvación y luego a ver lo que viene, pero desde ese trabajo, desde crecer día a día, desde el día a día de entrenamiento, hay que aprovechar las oportunidades y nos han dado una muy grande de volver a estar en la Liga y no queremos desaprovecharla. Creo que somos un equipo muy completo, evidentemente la figura de Edu al final atrae defensas y deja espacios para los demás, pero los demás tienen calidad para jugar y luego sí que es verdad que somos un equipo que cada día nos conocemos más, somos más generosos, aprovechamos las ventajas, damos buenos pases y a partir de ahí es muy fácil, gente que trabaja, tanto todos los equipos de la Liga, me refiero, cuando el equipo es generoso y circula bien el balón y crea situaciones claras de tiro, al final son gente que entren mañana y tarde, que estar solo tiene que meter y lo que tenemos que trabajar es para conseguir esas situaciones. Luego el acierto marca los partidos, como hoy ha marcado el acierto final, pero creo que es la clave, el ser generosos con nosotros y a partir de esa figura de Edu, jugamos los demás, pero no solo es Edu, es un trabajo muy bueno atrás, de defensa, de correr, somos todos, es un curan equipo.